Amigos de tuipismo.com, bienvenidos una vez más al programa de la web número uno en Venezuela, Tuipismo Digital. Aquí estamos en las instalaciones de la batea equina, lo que se conoce como la batea equina. Aquí arriba, en la parte más alta del hipódromo La Rinconada, aquí atrás tenemos la caballeriza de Ricky D'Angelo, también la de Rubén Lanz y la de Miguel Cortés, de los potros del estufer álico, también aquí arriba, pero pueden observar pues las instalaciones de la piscina equina, ya ustedes de todas maneras en la mitad de nuestro programa, cuando venga el corte van a poder observar más detalladamente las tomas que le hicimos a la piscina equina de aquí del hipódromo La Rinconada. Y aquí está Juan Carlos Magallanes, otro que sabe muchísimo de la piscina equina, de la batea equina, estamos confundidos con la piscina chicos, hace 20 días estuvimos también en la piscina equina y les mostramos a toda esa gran fanaticada, lo bonita que la pusieron. Y bueno, aquí está Juan Carlos. ¿Para qué sirve la batea equina y a qué tipo de ejemplares le cae bien este tipo de entrenamiento? Juan, bienvenido una vez más a Tupismo.com. Gracias Ruki, bueno sí, un saludo a toda la gran afición que está por acá por el programa líder en internet, en la web como lo es Tupismo Digital. Bueno sí, sin antes Ruki, vamos para que, lápiz y papel, para que copien los retirados de este domingo acá en el hipódromo La Rinconada. En las competencias no válida, tercera, el número 5, Vencejo, número 5. Cuarta, retirado Tiofader, el número 4. Y Víguez, el número 6, en la cuarta. Luego, en la cuarta, válida para el 5 y 6, retirado este número 2, Catire Angelo, número 2. En la quinta, Iron Tato, el número 2. Y Arnés Joaquín, número 11. Y en la sexta, válida para el 5 y 6, retirada la número 5, Gigi Quinn. Y Winconsi, la número 8. Esos son los retirados hasta los momentos cuando ustedes lleguen a su centro hípico de confianza, pueden verificar los retirados. Bueno, sí, para comentarles a todas esas personas, no es solamente el dato de caballo, sino aquella persona que les gusta el hipismo, como deporte, como amantes de la afición hípica, podemos comentarle que la batea equina es una herramienta muy buena para aquellos ejemplares que tienen alguna fractura, una fractura de rodilla, caballos que son malos comedores, sobre todo las yeguas. Las yeguas son muy débiles. Si a un ejemplar, a una yegua le dan mucha cancha, mucho trabajo, ejercicio en la cancha, las yeguas tienden a... ¿Qué pasa? Bueno, las yeguas bajan de peso y prácticamente pierden las condiciones que tienen hasta esos momentos. Eso es muy importante para las yeguas, también para los caballos, aquellos ejemplares que tienen problemas de fractura, problemas musculares, y ejemplares que en la cancha de la rinconada, cuando están ejercitando, hacen mucha fuerza, sudan mucho también. Esa, la batea equina, es una herramienta espectacular para estos tipos de caballos. Así que bueno, eso es una gran información para aquellos muchachos jóvenes, y adultos, bueno, ya que aman de verdad el hipismo, nuestro hipismo, que tenemos que cuidarlo y protegerlo. Bueno, ese es un buen consejo o una enseñanza que le estamos dando desde acá, desde el Hipódromo La Rinconada, el equipo de tu hipismo, el rookie Helio Palma, nuestro amigo Luigi Marcano, Sergio Nóbrega, que también nos está acompañando, y quien les habla, Juan Carlos Magallanes. Bueno, rookie, yo le voy a dar de una vez mi regalo abierto para toda esa gran afición, y se trata a la altura para este domingo, a la altura de la tercera competencia válida para el 5 y 6, esta número 1 la yegua Keiling Woman, la de Alexis Delgado, una yegua que ha mostrado ser buena corredora, anda muy bien en la cancha de la rinconada, el entrenador de Alexis Delgado, le monta Sammy Camacho, un jinete de confianza de su caballeriza, 1500 metros, una yegua que reaparece con buenos ejercicios, una yegua que le tomamos hace 15 días a Luigi Marcano, la milla en 104-1, espectacular está la sana pata izquierda de la cuadra de Alexis Delgado, parte por el puesto 6 en 1500 metros, esa va a ser mi línea para este presente 5 y 6, una yegua que de ganar abonaría buen dividendo. Así que, a la altura de la tercera competencia válida, Keiling Woman, la número 1, va a ser mi línea para este domingo, acá en el hipódromo La Rinconada. Para la suscripción, pueden comunicarse conmigo por el 0426-607-0661. Tremenda información, Keiling Woman en la tercera válida, la línea de Juan Carlos Magallanes, su recomendación para toda esa gran afición hípica, que está en sintonía de tuhipismo.com. Seguimos entonces aquí en la batea equina, mostrándole a todos ustedes las instalaciones, de esta parte del hipódromo La Rinconada, la batea equina, como la pueden observar ahí al fondo, es una herramienta para los entrenadores, y para los ejemplares, que tienen problemas, se desgastan mucho en la pista, cuando le dan silla, las yeguas son las que sufren más, y tienden a perder peso, por eso la piscina equina es una gran herramienta, que los entrenadores utilizan, pues para que los ejemplares la batea, para que los ejemplares se desenvuelvan mejor, en lo que se refiere a pruebas públicas. Bueno, entonces vamos con Luigi Marcano, y este servidor, el pronóstico de la primera, segunda y tercera válida, para el juego de 5 y 6, vamos a pronosticar la primera válida, aquí corre nuestra línea, se trata de la número 2 Flecha, la pupila de Abraham Campos, conducida por Roy Merchirinos, una yegua que, bueno, a pesar de los 59 kilos que va a soportar, pero yo, según, registro, ella corrió una vez con 57 kilos, esta yegua Flecha, y lo hizo de manera excelente, el lote que le salió al paso, es bastante parejo, pero creo que ella es superior, y con todo y los kilos, los 59, como la ha visto en la cancha, yo me voy a arriesgar con esta número 2 Flecha, la pupila de Abraham Campos, que, por cierto, es uno de los entrenadores, que más oportunidad tiene, de visitar el pago de ganadores, este fin de semana en la Rinconada, así que Flecha, la número 2, en el trofeo, Universidad Nacional Abierta, primera del 5 y 6, pero hay uno que no opina igual, que lo tengo aquí al lado mío, en esta primera válida, vamos a ver que le gusta, a Luigi Marcano. Bien, sí, gracias Ruki, bueno, gracias a todo ese público, que siempre está con nosotros, a través de la www.tupismo.com, bueno, sí, el pronóstico, para la jornada dominical, donde ya tenemos activada nuestra información, sobre todo, la línea 900, es muy importante llamar, porque ahí no tiene intermediario, está nuestro gran amigo, Helio, grabando su 908483, nosotros estamos en la página 50, de la revista Gaceta Hípica, con nuestro código 5006, donde usted va a obtener toda la información completa, los fijos, todos los ejemplares que están, ahí en la cancha, de por qué nos gustan los ejemplares, y también la información de última hora, que es muy importante, sobre todo, el carrera, carrera, envío directo, desde el PADO, observando la condición físico-etética de los ejemplares, y usted lo va a saber a través de la línea 900, la 50, 06, bueno, si primera válida, a línea de nuestro amigo, el rookie Leo Palma, Flecha, vamos a incluir a esta yegua, en la fórmula de 4, de su perfecta, en distancia de 1200 metros, en Alejandra, el otro llevo que luce bastante, con la monta de Glinder Betancourt, Arnel y Val, me decían, me juraban de esta cuadra, que bueno, iba a estar 1, 2, buen video, esta llevo Arnel y Val, y está, Nessie Forever, la número 6, que va a estar decidiendo la carrera, así que 2, 6, 8 y 9, la fórmula de esta primera válida, en la segunda válida, bueno, Robertina, y Rode Island, Rode Island, Robertina, va a ser esta información, en la base de Morocha, en esta segunda válida, adelantando el pronóstico, nuestro amigo, Ruki, donde vamos a tener una información, de última hora, usted si quiere decidir por una, bueno, usted va a llamar, a través del Alian 900, en esta séptima carrera, así que, 4, 6, 6, 6, 4, doble fórmula segura, para sellar, en su combinación, candado seguro, como decíamos nosotros, en Telipismo, Rode Island, la número 6, Robertina, la número 4, la recomendación, de Luigi Marcano, en la segunda válida, para el 5 y 6, yo, considero que esta carrera, puede ganar un buen batacazo, una yegua, que corra colocado, son 1500 metros, en primer término, la conducida por el campeón, ya por lo expuesto, por Luigi Marcano, una yegua que ganó, en este tiro de 1500 metros, a una de las mejores potras, del hipódromo indomable, esta yegua, por esta competencia, la hace indescartable, esta número 4, Robertina, y por supuesto, por la monta del campeón, Jaramillo, que por cierto, vamos a felicitarlo, rompió el récord, de carreras, en el hipódromo, La Rinconada, bueno, un jockey, que está llamado, a todos estos eventos, de corte clásico, emisal Jaramillo, por cierto, nos comentaba, en esta mañana, Luigi, allá en la cancha, de La Rinconada, que va a montar, varios ejemplares, muy buenos, emisal Jaramillo, ya ustedes se van a enterar, en las próximas inscripciones, tanto de la semana que viene, como de la, la semana, del clásico, Simón Bolívar, bueno, la segunda valia, entonces, Robertina, primera marca, yo voy a estar con Caraquista, el 3, con David Morales, también me gusta bastante, esta yegua, la número 8, Sweet Valle, la pupila de Ricardo Rosillo, esta yegua, la llevan al tiro, de 1500 metros, una yegua, tiene una velocidad impresionante, seguramente, su entrenador, le ha hecho un trabajo, para quitarle un poquito, la velocidad, y para que tenga más final, y voy a completar, mi información, con Roy Aisland, la que mencionaba, Luigi Marcano, con el Glinder Betarco, 4, 6, 8, y 3, o 3, 4, 6 y 8, 3, 4, 6 y 8, mi fórmula, la segunda valia, en la tercera del 5 y 6, nuestra recomendación, en esta carrera, tercera valia, la número 1, Keling Woman, la pupila, de Alexis Delgado, que es la línea de, Juan Carlos Magallanes, el hombre de, la suscripción, 0426, 606, 07, 61, la suscripción de, Juan Carlos Magallanes, esta es la primera marca, para mí, y su enemiga, para mí va a ser, la yegua, Geo Ar, la pupila, Geo Ar, la número 6, la pupila de, Carlos Regalado, con Santiago González, tercera de Simbiosis, muy bien, y si agreguen una más, bueno, la del tío Gómez, la yegua, Sidel del Mercar, la pupila, del estuparapara, con el campeón, Emisal Jaramillo, que opina usted, señor Luigi, de esta tercera valia, bien, si, en la tercera competencia, valida, 1500 metros, bueno, vamos a, a recomendar la línea, de Juan Carlos Magallanes, Kelly Woman, está la sana tostada, la escuadra de Alexis Delgado, la vimos bastante bien, ya Magallanes, le dio el ejercicio, vamos a incluir, la yegua de Le, de verdad que, es una yegua que viene, con bastante problemita, la carrera, pero sabemos que el trainer, Abraham Campo, ha hecho un buen trabajo, le hemos, le hemos visto varios briseos, a esta competencia, a esta yegua de Le, y bueno, va a estar decidiendo la carrera, si desde el Mercar, montaron Emisal Jaramillo, la verdad que luce bastante, esta tren, y incluiremos, la número 6, Gego Art, la número 6, 1, 6, 8 y 9, la fórmula de esta, de esta tercera competencia valia, recuerden activar nuestra información, la etiqueta oro, del código, 5006, y llamen, llamen a la línea 900, la 5006, esperen la información, de las tres últimas competencias, ya volvemos con todos ustedes, Ruki, esperemos que, le demos buena línea, a toda esa gente, que siempre esperan, esa buena información, del código 8483, si señor, bueno, entonces, directamente, desde aquí, de la batea equina, nos vamos, para que ustedes observen, las instalaciones, pues más cerca, las tomas que le hiciera, nuestro amigo, Andrés Ibáñez, desde aquí, desde tuipismo.com, y ya venimos, con la cuarta, con su línea, para el domingo, en el hipódromo, La Rinconada, La Rinconada, La Rinconada,